Esto se trata de una técnica muy antigua que fue desapareciendo a partir de la entrada del español. Hoy en día queda muy poco antecedente de lo que fue la cerámica hace muchos años. En estos viajes que anduve por las comunidades indígenas, donde se podría encontrar lo poco que queda, diríamos. Siempre estoy con el ojo en la tierra, viendo qué es lo que se puede usar. Gracias por ver el video.